Les voy a contar cómo es que llegó la concesión del Correo Argentino a las manos del Grupo Macri y les puedo asegurar que se van a sorprender con todo esto. Para continuar librando una guerra total contra un auténtico flagelo que corrió en nuestra convivencia solidaria, es decir, en contra de la corrupción. Desde el primer minuto de mi gestión, afirmé que considero a la corrupción como un acto de traición a la patria. En 1996, el gobierno de Carlos Menem empezó a preocuparse por los casos de corrupción, porque cada vez eran más evidentes. Entonces, cuando la prensa preguntaba sobre esos temas, el expresidente solamente decía que iba a combatirlo. Ese mismo año, el expresidente se llevó a la sorpresa que habían encontrado drogas en un allanamiento realizados en el Correo Argentino. Debido a eso, decidió intervenir la aduana. Luego tuvo que mandar 25 proyectos de ley que eran importantes para su gobierno, como la privatización de aeropuertos, centrales nucleares y la privatización del Correo Argentino. Menem tuvo que privatizar muchas empresas que le pertenecían al Estado porque estaban generando un gasto y una deuda que estaba llevando a la economía del país a una situación totalmente inviable. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Por otro lado, privatizar el Correo Argentino era una muy buena forma de sacarse de encima todas las acusaciones de narcotráfico. Para Menem, la llegada de Franco Macri le venía como anillo al dedo, porque el Estado recibía dinero, nadie se quedaba sin trabajo, y Menem se sacaba de encima toda la culpa legal de lo que pueda llegar a ocurrir dentro del Correo Argentino. En marzo de 1997, el presidente Carlos Menem otorga por decreto la concesión de la empresa Correo Argentino a la sociedad Socma, que sería la sociedad del Grupo Macri. Por lo cual, Argentina se convierte en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal. A quienes han dado esta batalla democrática en todo el territorio del país, nos han hecho vivir una jornada para la historia, obteniendo un triunfo resonante en el principal bastión del oficialismo. Fernando de la Rúa asume el 10 de diciembre de 1999. Durante el inicio de su gestión, el exmandatario toma algunas decisiones para enfrentar la crisis que había provocado el saqueo del Menemismo. Es aquí donde el Estado empieza a incumplir los acuerdos con el Grupo Macri y con los acuerdos de la concesión, que ya habían estado pactados durante el gobierno de Menem. Es decir, este pacto y esta concesión la había heredado del gobierno de Menem. El gobierno de Fernando de la Rúa deja de cumplir algunos puntos importantes que hacían al acuerdo entre el Estado y la concesión del Correo, que fue, por ejemplo, la exclusividad del Correo. Este punto se trata esencialmente del envío de cartas, documentos, y la emisión de estampillas, que le pertenecían solamente al Correo argentino. Es decir, el gobierno de Fernando de la Rúa dejó de cumplir con este acuerdo legal y abrió el juego a otras empresas de Correo. Debido a eso, Franco Macri deja de pagar el dinero correspondiente al Estado. Bueno, aquí es donde empieza el verdadero problema entre el Grupo Macri y el Estado. Y como para matar el relato kirchnerista, no fue Néstor Kirchner ni Cristina los que empezaron a cobrarle la deuda al Correo argentino, sino que fue de la Rúa. Por otro lado, en el gobierno de Menem sí se cumplió con todas las cláusulas acordadas entre el Correo y el Estado, cosa que no sucedió con el gobierno de la Rúa, porque fue la gestión de Fernando de la Rúa quien le jugó sucio al Correo argentino. Fernando de la Rúa, el 22 de marzo del año 2000, le reclamó al Grupo Macri que pague el canon correspondiente del Correo. Y el expresidente le advirtió a Franco Macri que si no pagaba, lo iba a enfrentar con todo el peso de la ley. Franco Macri, ese mismo año, dijo públicamente que no pagaría más por la concesión hasta tanto la nación no resuelva una agenda de temas pendiente con la concesión. En 2001, el Correo argentino entra en algo que se llama concurso preventivo, porque había acumulado unas deudas importantes sumado a que el Correo sostenía que el Estado no había cumplido con sus obligaciones y le había dado la espalda. Y como para que se entienda, ¿qué es el concurso preventivo? Es una medida legal ante la quiebra de una empresa. Esta se toma para que no cierren sus puertas, nadie se quede sin trabajo, pueda seguir funcionando y el Estado no se tenga que hacer cargo con ayudas sociales a esos nuevos desempleados. Y en este caso, los directivos de la empresa toman decisiones bajo la vigilancia del sindicato y los inversores, para asegurarse que se paguen los sueldos y no existan despidos. Entonces, el Correo argentino, frente a la quiebra inminente, deja de pagarle el dinero de concesión al Estado. En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner anula el contrato del Correo con el Grupo Macri y la hace parte del Estado, es decir, la estatiza. Debido a eso, la deuda del Correo con el Estado fue de 296 millones de pesos. Es decir, el mismo año que Mauricio Macri oficializó su participación en la política porteña, el presidente Néstor Kirchner le anula el contrato de concesión al Grupo Macri, pero sin antes iniciar acciones de demanda legal como manda la ley. Néstor Kirchner avanzó de forma ilegal contra el Correo argentino, quitándole la concesión porque todavía quedaban 24 años de contrato. Entre el año 2003 y 2016, el kirchnerismo, Néstor y Cristina no quisieron cobrarle la deuda al Grupo Macri, ya que cada propuesta de pago por parte del Grupo Macri era rechazada constantemente. Y por ejemplo, en el año 2010, la entonces presidenta Cristina Kirchner rechazó en seis ocasiones las diferentes propuestas para pagarle la deuda. Incluso, ha llegado a haber propuesta para pagar un monto mucho mayor al que el Estado le reclamaba al Grupo Macri. En 2003, el entonces gobierno de Néstor también dispuso apropiarse compulsivamente de los bienes del Correo argentino, por un valor estimado de 330 millones de pesos, es decir, 36 millones más que la deuda del Correo. Sumado a que la empresa del Grupo Macri, Sokma, hizo una inversión de 400 millones de dólares. Y luego, el gobierno de Néstor Kirchner también se adueñó de toda esa inversión. Cuando gobernó el kirchnerismo y expropió el Correo argentino, al Grupo Macri le robó un poco más de 410 millones de dólares. Es decir, que fue el Estado quien le robó al Grupo Macri. Porque así como me ocupé en esta nueva Argentina de fijar otros estándares de transparencia y de ética, de crear un fideicomiso ciego, donde puse todo lo que era mío, para que nadie tenga duda que yo vengo a trabajar por ustedes. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Y que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema, porque hay que resolverlo. Porque no resolverlo perjudica al Estado, perjudica a todos nosotros. Meses después de que Macri asuma la presidencia, en junio de 2016, la Cámara Nacional de Apelación en lo Comercial convocó a una audiencia entre el Correo, con los empresarios y representantes del Estado, para poder lograr un acuerdo y poder saldar esa histórica deuda. En esa audiencia, los representantes del Estado aceptaron la propuesta que le hizo el Grupo Macri, quienes ofrecieron pagar el 100% del monto que el Estado le reclamaba más intereses. Ese mismo año, en 2016, el kirchnerismo sale en contra de Macri, porque sostenía que la deuda del Correo y la empresa de la familia Macri no era de 296 millones de pesos, sino que la deuda original era de 300 millones de dólares. Porque el peso, en la época del menemismo, estaba uno a uno con el dólar, debido a la ley de convertibilidad. A ver gente, esto es solamente sentido común. Cuando una deuda es en peso, se paga en pesos, no se paga en otra divisa. Imagínense si ustedes tienen que pagar algún impuesto en dólares solamente porque a algún termoencefálico kirchnerista se le ocurre que sea así. Y eso no sucede en ninguna parte del mundo. Y vamos a hacer un ejemplo muy simple. Cuando uno compra algo en pesos con una tarjeta de crédito, esa deuda y esos intereses se pagan en pesos, no en dólares. En 2017, el entonces diputado kirchnerista Martín Sabatella denunció penalmente a Macri por el acuerdo que el Estado había conseguido y para cobrar el dinero que el Correo le debía al Estado. Luego llamaron a indagatoria a algunos funcionarios de Macri, entre ellos a UAC, que en ese tiempo era ministro de Defensa, el presidente del Correo Argentino y el abogado de las empresas del Grupo Macri, es decir, del Grupo SOCMA. En esa indagatoria pidieron que se cierre la causa porque era innecesario, ya que se había acordado pagarle al Estado. Es decir, había un acuerdo y ya se estaba cumpliendo. A ver, por estas cosas tiene razón Macri. Porque es lógico, ¿cómo podés pedir abrir una causa cuando ya se ha rellegado un acuerdo o un arreglo entre la empresa o el afectado o el grupo que sería el Grupo SOCMA y el Estado? A ver, es tan estúpido y tan imbécil como pretender que un delincuente que ya fue juzgado y fue condenado a 15 años de cárcel, se les vuelva a abrir una causa cuando está cumpliendo la pena. O sea, no tiene lógica, es estúpido. Actualmente SOCMA, la sociedad del Grupo Macri, posee el 86% de las acciones del Correo. A su vez, SOCMA tiene como accionista a la familia del expresidente Macri. Su hermano Gianfranco y Mariano, sus sobrinos por parte de su hermana ya fallecida, Sandra Macri y los hijos del exmandatario. Por otro lado, el 14% de las acciones restantes le pertenece al Estado argentino. En 2020, el Grupo Macri propuso pagar no 296 millones de pesos, que era la deuda original, sino 738 millones de pesos. Pero el quillerismo dice que la deuda era más grande por los intereses. Pero esto es mentira, porque legalmente no se debe cobrar intereses a una deuda anterior al momento de entrar en concurso preventivo. En marzo del 2020, la jueza en lo comercial, por un pedido de Zannini, llevó adelante la intervención de la empresa Correo Argentino y el desplazamiento total de sus directivos, como lo hizo Hugo Chávez, por ejemplo, estatizando todas las empresas de Venezuela. El quillerismo insiste en cobrar una deuda en dólares cuando no corresponde y también quiere cobrar unos intereses que no se deben cobrar. Porque acá pasó algo, y es que cuando el Correo Argentino, o el Grupo Macri, entró en concurso preventivo, automáticamente esa deuda se congela y los intereses no se cobran. Por otro lado, también me sorprende cómo es que el quillerismo, o la familia Quiller, se indigna con la familia Macri. Voté a Néstor Kirchner. Era alguien que por lo menos era desconocido, porque basta de los menos, desde Frundis y en adelante, para mí el país ha sido destruido por todos los gobiernos. Agradecemos fervientemente el apoyo que China ha dado a la iniciativa argentina para establecer una reglamentación global en materia de reestructuración de deudas soberanas. El presidente Néstor me pidió reacercar China porque cometeron cualquier disparate con China. Él tuvo esa idea, que está la presidenta en China con los 10 mil millones de dólares que yo conseguí y que no se usaron. No se puede creer, 10 mil millones se lo han puesto sobre la mesa y en lugar de ayudar a los empresarios de siempre que hicieron, dijeron no, no, no hay que hacer perrogeriles nuevos, hay que reparar, hay que reparar. Y así se ganarán más plata, hijo de su mamá. Ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner se indignaban cuando le concedieron 23 licitaciones para la construcción y refracción de rutas a las empresas que dirigía el neoliberal Franco Macri. Tampoco se indignaban cuando Franco Macri la llevaba de la mano a Cristina a negociar con los chinos, porque la verdad es que nadie quería recibirla a Cristina. O cuando Franco Macri llevaba a Cristina a negociar con empresarios y así Argentina pudo hacer negocios con Perú. Acá lo único claro es que si el kirchnerismo hubiera querido cobrar la deuda del correo, lo hubiera hecho. Y entre 2003 y 2016 el kirchnerismo jamás habló de la deuda del correo, nunca hizo campaña con eso. Esperaron a que Macri llegue al gobierno a la presidencia y poder hacer campaña con ese eslogan. A ver, y en todo esto Franco Macri sí tenía razón, porque él hizo un acuerdo con el Estado, les guste o no les guste. Pero el Estado también debía cumplir las cláusulas que estaban fijadas en el contrato de concesión. Es por eso una de las razones por la cual el correo se empieza a fundir. Porque les puede gustar más o les puede gustar menos, pero los acuerdos y la ley se deben cumplir. Los acuerdos justamente están para cumplirse. Y el Estado falló en esto. Y esto lo quiero dejar bien claro. Entre el kirchnerismo y Franco Macri no hubo ninguna pelea. Todo fue un teatro hecho para el cabeza de termo para que crea que estaba combatiendo al neoliberalismo. Y por otro lado, hago este video, hago este informe, porque cuando el kirchnerismo empieza a cometer ilícitos y su mala gestión empieza a tapar todas las redes sociales y los noticieros y programas de televisión, el kirchnerismo acude a atacar a la oposición y mucho más a Mauricio Macri con este tipo de temas. Que son temas, que son relatos creados, que son mentiras. La única verdad dentro de todo esto es que la de dos sí existe. El kirchnerismo nunca quiso cobrarla y quien falló primero fue el Estado contra el grupo Macri. Y aún así, el Estado, con no haberse conformado por incumplir algo que se había pactado, le roba más de 400 millones de dólares a la empresa de Macri. Pero claro, no es popular reconocerlo y esto solamente como para aclararlo. Pero si es que existe en la Argentina algún cabeza de tacho, algún kirchnerista que se manosea pensando que Macri puede llegar a ir preso por esto, escuchame una cosa, termoencefálico, te dejaron jugando 12 años con una galletita, con un mono tipi. Así que dale, sigue jugando con la galletita Gil. No te olvides de dejar tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver todo el contenido diario que publicamos. Muchas gracias por compartir nuestro contenido con tus contactos y grupos de WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme y me quedo a leer tu comentario.